Análisis, un espectro completo, una visión integral para poder decir si es bueno o es malo el comercio en vía pública. Si hay orden o hay desorden en Oaxaca de Juárez, si lo que se necesita es planeación y socialización de las medidas para que podamos tener una ciudad en la que todos podamos convivir en orden, tanto comerciantes ambulantes, transyuntes y comercio establecido. Para ello, ¿quién mejor que Rodrigo González Ilescas para que nos ayude a entender cómo construir una política pública en torno al comercio en vía pública, Rodrigo? Primero que nada, querido Tarés, un gusto estar aquí el día de hoy contigo y por supuesto con el amable auditorio. Desearles un feliz martes con calor y con tráfico, pero bueno, con ánimo y con ganas de salir adelante. Pues sí, como dicen, ya estamos vivos, sanos y libres, ya es ganancia, ¿no? Totalmente, y bueno, efectivamente, creo que uno de los grandes puntos a platicar y sobre todo a planificar es el comercio en vía pública. Creo que se ha satanizado mucho el comercio en vía pública porque creo que también es muy importante o de suma trascendencia poder hacer un diagnóstico. Voy a poner un ejemplo como muy tradicional. Cuando uno tiene síntomas de algún tipo de enfermedad, pues lo primero que hay que hacer es ir al médico, ya sea al médico de confianza, de familia, etcétera. Y bueno, ¿el médico qué hace? Pues pide análisis clínicos, ya sea una radiografía, no sé, sangre, etcétera, etcétera. Lo que necesite el médico en función al posible padecimiento que pudiéramos tener. Bajo ese argumento, ¿qué pasa? Hay un diagnóstico. Y ese diagnóstico parte de cómo vamos a resolver el problema. Entonces, esa analogía creo que muy sencilla de entender que es la salud de todos y todas nosotros, creo que ahí parte el ejemplo del comercio en vía pública. Lo primero que había que preguntar y hacer es un diagnóstico. ¿Cuántos comerciantes en vía pública hay? ¿Cuáles son sus rubros? ¿Cuáles son sus perfiles? ¿Cuántos años o cuánto tiempo tienen laborando? Y en función de eso es construir una ruta también, efectivamente, buscando o no construir una sensación de que se persigue al comercio en vía pública. Pero por el otro lado, es muy importante tener claro que la calle es de todos y que la calle no tiene dueño. Y bajo ese argumento, entonces, empezaríamos a platicar y a discutir y a proyectar una política pública que pudiéramos no resolver un problema que pasa en todo el mundo, pero sí que tenga orden, que tenga estructura y que obviamente también busquemos incentivar al comercio formal, que paguen impuestos, que tienen registros y que por supuesto están buscando generar también un trabajo que les permita salir adelante para todas sus familias y para ellos mismos. Yo creo que es fundamental, Rodrigo, como bien dices, el diagnóstico, reconocer que tenemos un problema y que sociedad y gobierno tenemos que resolverlo en el ámbito de nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque no solo tiene que venir de la decisión del presidente municipal o de su cabildo o de las comisiones que al efecto se integren, sino también tiene que ver comprensión del fenómeno por parte de la sociedad, tanto los que están del lado formal como de aquellos que pretenden integrarse a esa economía informal. Y creo que ahí es el reto, efectivamente, es buscar que la economía funcione de la mejor forma, pero también se trata de incentivar el comercio formal, pero también se trata de no perseguir el comercio informal, es decir, al final del día la sociedad está integrada por muchos rubros y estas células que funcionan como un ecosistema buscamos que de alguna forma se conecten, que generen, que sean productivas, que busquen el sustento para ellos y para sus familias, pero que también implique orden, que también implique que busquemos de la mejor forma que a la ciudad le vaya bien, pero también a su gente. Vamos, no demonizar la actividad, sí reparar en que es indispensable aquilatar en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, porque de repente parecería que los ambulantes son parias, son rebeldes, son gente que vive en el desorden y que fomenta la anarquía en la ciudad y no es así, es gente que necesita de un trabajo, que necesita de un ingreso y que sale a la calle a ganarse el pan, no a delinquir y precisamente por eso deben haber mecanismos de entendimiento. Totalmente, y por el otro lado el comercio formal, pues es un comercio que paga impuestos, es un comercio que tiene obligaciones y derechos, entonces en este sentido, en estas partes, ¿cómo buscamos conciliar? ¿Cómo buscamos no ver o blanco o negro? Al contrario, buscamos que cada quien haga lo que le toca, pero también hay derechos, pero también hay obligaciones. Porque dices bien, o sea, hay comercio ambulante en todas partes del mundo, no solo aquí en México, no solo en Estados Unidos, también lo hay en Europa o en Asia, el asunto es cómo nos ponemos de acuerdo entre nosotros para que también sea rentable y para que también sea un motor generador de economía circular para las comunidades, para los municipios y que permita dinamizar este sector. Efectivamente, mira, bueno, voy a recordar un gran ejemplo que tenemos como país con respecto al comercio en vía pública en dos lugares. Uno es la Ciudad de México, que hace algunos años hicieron un proyecto para poder buscar que el comercio en vía pública existiera lo menor posible, pero también les daban espacios para trabajar. Y por el otro lado, otro ejemplo que me gusta mucho, que tuve la oportunidad de conocer personalmente, que es la ciudad de Morelia, Michoacán, que es una ciudad patrimonio mundial de la humanidad, como nosotros, como la ciudad de Oaxaca, y que ellos hicieron plazas para poder tener acceso a la gente del comercio informal, y obviamente había reglas y obviamente había procesos, y en este sentido, pues bueno, Morelia es uno de los centros históricos, en mi opinión, junto con el de Oaxaca más bonitos, y creo que funcionó esa política pública, dio resultados, y bueno, creo que es exactamente el reto, no buscar generar esta visión de blanco o negro, sino buscar que podamos de alguna forma resolver un problema, pero también el problema no es escondiéndolos, ni tampoco es de alguna forma decir quiénes son buenos y quiénes son malos. Sí, porque pareciera que de momento a los artesanos oaxaqueños los agarran a garrotazos, pero los puestos de marquesitas que vienen de Yucatán, pues eso sí les dan vía libre para que estén en las esquinas. ¿Cómo entender el fenómeno? Por eso es que debe haber diálogo, por eso es que debe haber interrelación, para que entre los dos estratos, que es el gobierno y la sociedad, se puedan generar arreglos. Y sobre todo el diagnóstico. Vuelvo a regresar al primer punto. Si no sabemos de qué tamaño es nuestro problema, pues no sabemos cuál es la solución o cuál es la medicina para poder afrontarla. Rodrigo, como siempre, es un gusto platicar contigo de este y otros asuntos. Y estamos al habla. Efectivamente, pues al contrario, es un gusto estar aquí con tu auditorio y contigo y por supuesto platicar de temas que creo que a todos nos interesan y que creo que si buscamos una visión que no sea ni blanco ni negro, sino busquemos resolverlo, creo que podemos, lo hacemos. Podemos, siempre podemos y el diálogo es el camino. Nunca, nunca el garrote, nunca la violencia, siempre el acercamiento y la conciliación. Nunca, nunca la solución.